que rollo amigos aquí les traigo un nuevo video para el canal entrate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre larry hernández y yo pide fuerza rígida así es amigos el día de hoy pues larry hernández le dio una sorpresa a su hijo como muchos sabemos larry hernández ya se encuentra llevando a su hijo este pues para varios ahí eventos presentaciones a su hijo sebastián amigos el cual llama bastante la atención porque en las últimas presentaciones que tuvo larry hernández con su hijo sebastián estuvo cantando la canción la ch y la pizza este tema que salió a dueto en colaboración con natana el cano así es amigos pues estuvo cantándola y este yo pide fuerza rígida o sea jesús ortiz paz reaccionó así es amigos como cantó la verdad le dijo que cantaba bien chingón amigos le mandó saludos ya que era más que todo ahí amigos su este fanático de hace del 2016 en cual pues sacaron bastantes temas atrás amigos aquí se los voy a compartir para que ustedes vean qué fue lo que pasó y su emoción al ver que larry hernández le mandó pues una captura a su hijo sebastián donde le estaba escribiendo jesús ortiz paz de fuerza rígida ok sebastián te mandé una foto y quiero grabar tu reacción de alguien que admiras y bueno no mames a la verga no mames no mames no mames no mames no mames no mames a la vida salió, yo te he seguido machín, todos mis primos, toda mi familia, no mames mi respeto es para el viejón, Diego Pino, mames que perro te amo, padre y bueno amigos como pudimos ver, la reacción de Sebastián hijo de Larry Hernández algo bastante, bastante chingón amigos y mis respetos para Diego Pique la verdad pues, le mando saludos ahí amigos, le encantaba bien chingón entre otras cosas, algo de bastante humildad, como ya sabemos fuerza rígida, a pesar de que tiene años en la industria, en el talento en el éxito, aún sigue estando en la cima como se ha mantenido desde que pegó hasta ahorita, siguen siendo los mismos, los mismos han tenido bastante, bastante éxito amigos, así que coméntanos que piensas aquí abajito en la cajita en los comentarios y si te gustó el video, deja tu like suscríbete, activa la campanita y nos vemos hasta un próximo video bye bye